Música Bienvenidos al último partido de octavos de final que tenemos para traerles a ustedes. Estamos en Salvador para traerles Bélgica contra Estados Unidos. Yo soy Sebastián Ayerius al lado de Joaquín Pepe Nudo. Yo les traigo arena en mis zapatos porque estuve todo el día en la playa, espectacular. Y solo lo supera este partido y la emoción que nos va a traer el fútbol en el Mundial FIFA Brasil 2014 de... Número Serial. Bueno, saliendo los equipos a la cancha, a veces lo virtual se convoca con lo real, ¿no? Sí, en Número Serial teníamos la certeza de que este partido iba a ser el que se iba a jugar en octavos. Así que nos jugamos y aquí estamos. ¿Y capaz que el resultado es parecido? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que depara el fútbol a este partido. Bueno, les comentamos, Estados Unidos viene de dos triunfos y una derrota dura contra Alemania, pero previsible porque el equipo Teutón es uno de los candidatos a llevarse este Mundial. Sigue en camino a Alemania, se enfrentará en cuartos de final con Francia. Y Bélgica no lo vimos en Game of Serial porque estaba en un grupo sin latinoamericanos, pero viene también de dos triunfos y una derrota. Sí, vamos a ver qué ocurre ahora. Dos triunfos para Bélgica y una derrota no nos dicen mucho de su juego. Como dijo acá Negerius, no lo pudimos ver en la primera fase. Vamos a ver qué propone el equipo belga ahora mismo. Y miren, en el Fanfest en Washington, la verdad que el fútbol cada vez más creciente en Estados Unidos. Ayudado por los latinoamericanos que están viviendo en el país del norte, ¿no? Sí, igual digamos que los latinoamericanos apuntan más a las elecciones en sus países, pero bueno, la selección de Estados Unidos está ganando más fútbol y más seguidores. Bueno, aquí tenemos las formaciones de Bélgica. Courtois, el arquero del Chelsea que jugó en Atlético de Madrid esta temporada. Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Van Damme, Witzel, Hazard, Dembélé y los tres delanteros que no me alcanza a ver. Y la formación de Estados Unidos con Howard, Ken Undolo, González, Bessler y Fabian Johnson. Jermaine Jones, Michael Bradley, Eddie Johnson, Landon Donovan y Dempsey. Y Altidor, solito en la punta. El equipo es entrenado por Jürgen Klinsmann, que le dio un toque distintivo alemán. Un juego más vertiginoso de Estados Unidos. Sí, sí, este es un mérito de Jürgen Klinsmann. Vamos a ver hasta dónde llega su sabiduría en los mundiales con este equipo. Bueno, de experiencia no le falta, además que salió campeón en 1990, o sea que también sabe lo que es levantar la capa. Bueno, digo que Estados Unidos la vaya a levantar, bueno, todo puede pasar en el mundial en el gamer serial, ¿no? Todo puede pasar en el mundial en el gamer serial, eso es lo más vibrante del fútbol y del FIFA 2014. Bien, sale jugando ahora Bélgica desde el fondo, Venteke, que otra vez tenemos más jugadores que llegan mágicamente a este mundial, ¿no? Sí, sí, como Landon Donovan, que lamentablemente en el mundial real no lo podemos ver. De Bruyne ahora para Witzel atacando a Bélgica con su rojo furioso. Digamos que la furia roja de España podría ser también la furia roja de Bélgica. Sí, y otra duda que me carcome la mente es si Bélgica podría ser considerado un país bajo. No, eso sería Holanda. Pero Bélgica también es bajo. ¿Es bajo en esta altura? No lo sé, la verdad, vamos a ver. Está más abajo que Holanda, eso sí podemos decir. Ah, bueno, en la continuación. Bradley para Jones en el centro del campo. Eddie Johnson que va a desbordar por derecha. Lo busca a Cherundolo que se abre, se sube, saliendo desde su lateral. Engancha para el centro y la pierde con De Bruyne. Muy ingenuo ahí el... Uy, mirá, la recuperó Cherundolo. Sigue por la derecha a ver qué hace Cherundolo. Va a tirar el centro, quedó encerrado entre dos. Viene ahora para ayudarlo Jeremy Jones. Jones, Jones. Para Altidore. Pues sale su remate rebotado en la defensa belga. Tiene mucho espacio Jeremy Jones. Lamentablemente no remató el arco, buscó el pase y ahí la jugada se congeló. Y ahora viene Landon Donovan jugando otra vez para Jones que está ahora en la otra punta. Jugando por la izquierda cuando su posición es por la derecha. La pierde otra vez con la defensa belga. Vincent Kompany es un defensor de categoría mundial, lo demostró en el Manchester City. Vamos a ver cómo defiende en su selección. Por ahora no está teniendo fisuras. Courtois toma esa pelota que lo buscaba Altidore en un pase muy ambicioso y bastante errado además. Bastante flojo el pase. Sí, la verdad que entre Kompany y Courtois la defensa belga puede estar muy tranquila. Bueno, mucha gente considera que Bélgica puede ser la cenicienta de este mundial. Pero la verdad es que hace varios mundiales que no está. Desde el 98 o desde el 2002 no recuerdo bien que Bélgica no participa de los mundiales. Bueno, ahora yo creo que más que nada tiene una camada de jugadores muy interesante en la defensa, en el mediocampo. En el ataque con Lukaku podríamos decir que está de suplente. Sí, Benteke que está de titular. Tiene muchas promesas Bélgica, hay que ver si pueden funcionar con un equipo. Sí, y un jugador como Hazard que es bastante desequilibrante, lo demostró en el Chelsea justamente. Jugadorazo. Sí, muy buen jugador. Y por todas esas razones Bélgica es considerado una... Que puede ser una sorpresa en este mundial. Vamos a ver qué le depara el destino. Y no puede pasar la mitad de cancha a Bélgica, ¿qué le ocurre? Bueno, pasa que Estados Unidos dio la nota porque pasó en un grupo que a priori tenía a Portugal. Y como candidato para pasar junto con Alemania porque estaba Cristiano Ronaldo por muchas razones. Y a Ghana que muchos consideramos que es el mejor equipo de África y terminó pasando a Estados Unidos como segundo en ese grupo. Y mirá vos, qué casualidad, cómo se repite la vida y los misterios del mundial en Gamer Serial. Sí, ¿no? Pasaron cosas similares. Se viene ahora Eddie Johnson, el moreno con Bradley. La pierde con De Bruyne. Y queda Venteke ahí listo para el contraataque. De Bruyne que se escapa pero se engolosinó, no dio el pase y la perdió con la defensa de Estados Unidos. Hizo un mal movimiento el compañero del delantero que llevaba la pelota. Lo dejó sin pase alguno, se jugó y la perdió con el defensor. Vamos a ver ahora el lateral. Johnson para Bradley. Jermaine Jones jugando todo terreno. Jermaine Jones, Jermaine Jones, que vuelve a sorprender subiendo por la banda derecha, pero pierde con Dembélé. Otro buen jugador, Dembélé, ¿no? No lo sigo mucho, pero tengo entendido que es bueno. Bueno, y aquí se escapa por la izquierda. Sigue y a ver, esta puede ser interesante para Bélgica. Bueno. Se engolosinó. Otro que se están comiendo muchas golosinas, los belgas, le gusta lo dulce. Sí, aparentemente no largan la pelotita y se van a complicar porque Estados Unidos quiere salir de contragolpe, aunque fútilmente. Bueno, tenemos... Uy, ahí tiró. Están, están... Otra vez voy a utilizar la misma palabra, pero qué engolosinado que estaba. Sí, sí, la verdad, demasiado positivo el remate. Sin suerte. Bueno, tenemos 34 minutos del primer tiempo y ninguna llegada de peligro real todavía, ¿no? ¿Podemos catalogar este como el partido más aburrido de octavos en el Mundial del Gamer Serial? Sí, este ha sido el más flojo de los que vamos viendo. Sin embargo, salvo esa Italia-Colombia tan vibrante que hemos tenido, en general todos los equipos en octavos se han cuidado. Bueno, estuvimos el Argentina-Ecuador también con muchos goles. Pero los otros partidos, cuidándose de no quedar eliminados porque es a matar o morir. Efectivamente, aquí vemos un juego un poco cauteloso. Vamos a ver si Estados Unidos propone un poco, pero está siendo muy preciso. Vente, que ahora también con otra imprecisión y cobraron, ¿qué cobraron? ¿Offside? Bueno, no, mira. Ese fue, no fue offside. Y bueno, lamentablemente EA Sports opina que sí lo es. Bueno, Bradley ahora por el centro, se la pasa Dempsey, es buena esta, lo tiene Eddie Johnson picando, justamente para él va la pelota a ver si llega. Y llegó con lo justo, sigue Eddie Johnson por la banda derecha, bueno, dio mal el pase. Lo más interesante que puede ocurrir en este partido, en estos momentos, es que haya una pausa para refrigerio. Así como algo. ¿Qué tenés algo en la heladera que yo no sepa? Por ahora tengo unos perros calientes. ¿Unos perros calientes? ¿Qué necesitan en la heladera son fríos? Ups. Compañía, ahora viene con aquí buena pelota, se le entrega Courtois para que la revolee a cualquier lado, qué increíble, ¿no? No juegan a nada al final, Bélgica y Estados Unidos. Lamentablemente, Gamer Cidial tiene el agrado o el desagrado de presentar este partido. Como en todo partido de fútbol, puede pasar cualquier cosa, esperemos que pase cualquier cosa. Mertens, ahora que viene subiendo la pierde Dempsey, ahora, esta es buena, Eddie Johnson, a ver si pasa algo antes del final. El primer tiempo, Eddie Johnson, Estados Unidos, nos tiene acostumbrado a que pase algo antes del primer tiempo, Dempsey, el remate, Dempsey, goooooooool, gol de Estados Unidos, otra vez sobre el final del primer tiempo, como ya pasó en dos de los otros tres partidos, es increíble, parece que algo les cambia el chip al final del primer tiempo, que Estados Unidos siempre termina haciendo gol. Y Clint Dempsey, Clint Dempsey es un hombre, un delantero vibrante, que llega al gol de una u otra manera, en este momento tuvo un rebote, una jugada que parecía. Y al principio inofensiva, bueno, le quedó del rebote y le mandó guarda. Le rebotó en el tacón ahí a, no sé si fue Hazard Company, que estaba ayudando en la defensa. Y le quedó de vuelta a Dempsey, no tuvo nada que hacer, Courtois estaba muy cerca del arco y definió bien además Dempsey, ¿no? Sí, pero la verdad flojo, flojo el primer tiempo, el gol fue algo totalmente aislado. Un oasis en medio del desierto. Sí, encima el último del primer tiempo, como haciéndose rogar. Vamos a ver si levantan un poco, si Bélgica propone algo, de hecho no pudimos ver durante la fase de grupos jugar a Bélgica, pero si lo hubiéramos visto no sé si no hubiera gustado. Tenemos aquí las mejores jugadas, las mejores jugadas, bueno. Lo que pudimos rescatar del primer tiempo, mientras Pepe Nudo se fue a buscar su perrito caliente frío. Bueno, ahí empieza el segundo tiempo, Josie Altidor para Dempsey. ¿Qué tal estaba el perrito caliente? Estaba frío, la verdad la heladera no es un buen lugar para ese tipo de comida. Eddie Johnson ahora por la izquierda, la pierde con Alderweireld, que nombre complicado, Vincent Company. Y ahora Johnson tiene una buena para Estados Unidos en el segundo tiempo. Bueno, la perdieron, se cerraron bien los tres defensores de Bélgica y se la quitaron. Y ahora Dempsey recupera, Eddie Johnson, a ver, no pudo ahí. Le queda a Cherúndolo la perota y la tiene, la masija, la mueve, la toca y la guarda para que pasen los minutos. Estados Unidos está consiguiendo, bueno, no puedo decir histórico porque ya estuvo en cuartos de final en 2002, aquella vez que le ganó a México en octavos de final. Pero sin duda que es repetir esa historia es muy importante para Estados Unidos. Y Bélgica muy, pero muy atrás está. No sé qué está esperando, quiere salir al contragolpe. Va perdiendo un a cero, no es lo que debería ser un equipo que quiere proponer y que quiere llegar a cuartos. Y que además aspira a ser la sorpresa del Mundial. Sí, ahora sería una sorpresa que den tres pases seguidos. Witzel para Venteke, vamos a ver si se pueden dar esos tres pases seguidos. Ahora se la toca Hazard y De Bruyne por la derecha. Pero fíjense la cantidad de casacas blancas que hay defendiendo este ataque. Venteke ahora entrando al área, Venteke se la quita Johnson y De Bruyne. De vuelta a ver Bradley. Bien, Estados Unidos retrocediendo, ¿no? Vamos a ver cómo sale de contragolpe. Germaine Jones para Dempsey, esta es buena también. Pierde con company, ahora se la da a Van Damme por la banda de izquierda. Y Germaine Jones arrojándose los pies. La verdad, la figura del partido está ahora para mí, ¿no? Yo me inclinaría por Van Damme, me gustó mucho en el Policía del Futuro y me gustó también en... ¿El proceder nunca ha rendido jamás? No, no tanto, no. Me gustaría que haga eso ahora, pero no pasa nada. Estuvo también en Indestructibles 2. Ah, también, buen papel, buen papel. Bueno, Johnson ahora se viene por la izquierda, pierde con Alderweireld. Y que pasa para Whitzel en el centro de la cancha, la hace bien Whitzel, deja 2 en el camino, sigue adelante, no da el pase y... No hay 2 y 3, se la quitaron ahí en el tercer intento. Y ahora Dempsey que se viene con todo al área. Agarrón, hay un agarrón. Agarrón de Van Damme que quiere reproducir lo que pasó en las películas, pero termina Dempsey pateando al arco y por arriba del travesaño. Y aquí... Amarillo. Amarillo, perdón, Novan, ¿qué ocurrió? Bueno, aquí tenemos la repetición del tiro de Dempsey. Muy alto se fue ese remate. Y parece que hay cambio en Bélgica. Entra DeFour por Dembélé. Buscando... ¿Qué? ¿Buscando qué? Y no sé qué busca Bélgica porque parece que no quiere atacar. Tiene el sillón con un solo punta. Se está quedando afuera. Vamos a ver si propone algo de juego. Le quedan todavía 25 minutos de vida a Bélgica y está a un gol. O sea, tampoco es que está sin posibilidades. Hoy en el Andon, Donovan por la banda izquierda. Altidorp. Y bueno, a cualquier lado se pasa. Company que viene con DeFour ahora. Le hace bien. Pasa uno, pasa otro. A ver si no se engolosina alguna vez. Boom, belga y pasa. No, no. Todos queriendo jugar el Mundial de sus vidas. El buen partido de sus vidas. Sí, espero que pasen así las valijas cuando estén en el aeropuerto porque se van a quedar afuera si siguen sin jugar en equipo. Bradley que la termina perdiendo también por no dar el pase. Parece que nadie les enseñó a jugar en equipo. Qué raro en un equipo de Jurgen Klinsmann. Y que haya llegado a esta instancia. Sí, además le ganó 5 a 2 a gana dándole una vea al tunda. Y a Portugal le ganó bien, aunque solamente 1 a 0, pero le ganó bien. Bueno, pero Estados Unidos tiene un concepto más claro de juego. No es muy preciso. Pero sabe que moviendo un poco la pelota, quiere poner el pase en profundidad. Falla por ahí, fallo de sus ejecutores. Pero vos podés ver que tiene más claro las ideas. Bueno, entró Gómez por Altidore. Bien en el centro. Saca Courtois arrojándose muy bien. Saliendo para despejar ese balón Bradley. Courtois. Qué buen manotazo que metió Courtois. Qué buen manotazo, ¿no? Sí, mira todos los que están adelante de Estados Unidos. Quieren meter el segundo y no les importa si tienen adelante a Bélgica o a la selección de Marte. Quieren quedarse con la tranquilidad que le daría un 2 a 0. Y que quedan solamente 15 minutos. Un 2 a 0 a esta altura sería casi definitivo, ¿no? Fatal, fatal para el juego que está ofreciendo Bélgica. De hecho no presiona, no tiene nada. Bueno, Landon Donovan jugando muy bien ahora en este... Más que jugando lindo, jugando bien. Controlando el partido, teniendo la pelota. No desesperándose, atacando con orden en Estados Unidos, ¿no? Sí, tiene mucho tiempo para pensar, para dar los pases. Por ahí una maniobra individual que falla y bueno, van a recuperar la pelota rápido. Bradley la recuperan ahora. Quedaron Denteke con el contragolpe. Viene aquí por la izquierda, tiene un jugador abierto, pero otra vez. No la da, no la da. Ah, parece que el botón de pase no le funciona, ¿no? Sí, algo pasó aquí con el juego. Parece que está con algún problemita. Bueno, y Gómez entró para hacer una falta, parece. Ahora de Furba hacer el saque del tiro libre. Pero primero entra Lukaku, a quien hacías mención por Denteke. Un dato curioso de Lukaku es que el jugador en carne y hueso se quejó de su apariencia virtual en el FIFA 14. Tuvo problemas porque dijo que EA Sports lo hizo muy lento. Bueno, entró Beckerman por Dempsey en Estados Unidos. Aquí se viene. Le quedan solamente siete minutos a Bélgica para revertir esto. Y no convertirse en el octavo equipo eliminado. Tenemos, este es el último partido de octavo. Ya están todos los demás esperando a Bélgica. Argentina esperando rival, que va a ser el ganador de este partido. Y Hazard ahora con Vermeulen, que se fue hasta arriba a Vermeulen a atacar. Van todos los belgas. Miren ahora la cantidad de casacas belgas que están buscando ese gol del empate. Y se están quedando afuera. No jugaron bien. Yo creo que algo le tienen que picar a estos jugadores con mucho éxito en sus clubes. Fíjense, está jugando casi un 3-4 Bélgica. Vermeulen para Van Damme. Todos subieron arriba. Van Damme para Lukaku, que quedó solo. Lukaku. Gol. Bélgica un minuto del final. Increíble. Entró Lukaku, que supuestamente es lento. Pero definió muy bien. Esquinado, como si fuera que es el minuto 15 del primer tiempo. Sangre fría y empate. Lo descuidó la defensa de Estados Unidos. Lo dejó solo. No podés dejar solo a un jugador de esta clase. Viene desde el banco para darle el empate a Bélgica. Un minuto del final. Increíble. Y tendremos tiempo extra. Y aparentemente tendremos tiempo extra. Esto va a tardar un poco más. Así que voy a llamar a mi casa para decir que no llego a cenar. Entonces Bradley. Johnson a ver si tienen tiempo de volver a ponerse al frente de Estados Unidos. Hazard ahora recupera. Viene por el medio para Witzel. Vamos a ver si Bélgica sigue con ese esquema ultra ofensivo que había puesto para conseguir el empate. O vuelve a lo normal. Ve que hermano ahora para Bradley va a llegar Bradley offside. Ya casi estábamos cerca cerca si estábamos cerca cerca de Estados Unidos de dejar mano a mano el delantero. Se viene aquí Lokaku que baja para Hazard. Se la pone para De Bruyne. Y de Bruyne la pierde con Donovan de Bruyne. De vuelta a Lukaku. Gol de Bélgica. Dos goles en dos minutos. Increíble. Lo da vuelta al final. Qué increíble. Increíble. Falta que se lesione con los carteles. Y es cartón lleno. Lukaku entró del banco tanto que se quejaba. Metió dos goles y Estados Unidos goes home. Increíble la verdad. Bélgica no jugó nada en todo el partido. Entró Lukaku y con dos zapatazos de zurda puso el 2 a 1 de repente. La verdad no me gustaría estar jugando con Estados Unidos en estos momentos. Me sentiría el peor jugador del FIFA de la galaxia. Vamos a ver qué pasa ahora en... Y se terminó el partido. No, no, muchachos. Se terminó el partido. Estados Unidos queda fuera de una manera increíble. Increíble. Dominando el partido. Sin muchos juegos. Sin muchas llegadas. Pero con mucha más claridad que Bélgica. Te dormís. Y en Gamer Serial perdés. Bueno, Bélgica será rival en cuartos de final de Argentina. Entonces lo veremos dentro de poco. Los esperamos para todos los cuartos de final. Tendremos tres partidos de cuartos de final. Yo soy Noyerius y me despido de ustedes con Pepe Nudo. Y yo soy Pepe Nudo. Y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Suerte y cuídense de Lukaku que puede meter dos goles y dejarlos afuera.